Ya trabajando este viernes, hola Jorge, hey Chapa Bye Chapa Yolanda, buen día y aquí en Asunción comienza amanecer Y bueno ya estamos en la zona de la catedral Qué hermoso, qué lindo que todos cantemos, qué hermoso, me gusta Sí, todo hay que cantar, todo hay que cantar Hay que ponerle ritmo y alegría a la vida Ay, daña Hay que ponerle alegría, 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 alegría señores Y sí, y nosotros nos encontramos en la zona de la catedral de Asunción A un costado nada más, sobre la calle, mejor dicho la avenida Mariscal López Que es la continuidad de Paraguayo Independiente En la esquina misma de Mariscal López y Yegros Un lugar que está ya clausurado ya desde el lunes pasado Este sector, desde Yegros hasta Montevideo Está clausurado la avenida Paraguayo Independiente Y 100 metros de Mariscal López Debido a las manifestaciones que vienen realizando Los campesinos de diferentes puntos del país Como también la calle Presidente Franco Que está a 100 metros de aquí Todo ese trayecto desde Yegros hasta Montevideo También está clausurado para el ingreso hacia la zona de la Plaza de Armas Donde están concentrados hasta este momento Los labriegos Ellos tienen diferentes reclamos Entre ellos la condonación de deudas Que el gobierno ya ha rechazado A través de comunicados Inclusive a través de declaraciones a la prensa Ya que el año anterior ya habían accedido A los pedidos de los mismos Y esta vez ya no van a ceder Según decían también algunos representantes del gobierno Las reivindicaciones de los campesinos son varias También uno de ellos Una de las reivindicaciones Es que el gobierno declare el estado de emergencia La situación de la agricultura familiar campesina Además de lucha por la tierra La condonación de las deudas Y la regulación de más de mil asentamientos Recordemos la ciudadanía Que ellos llegaron el día lunes A estas horas se están formando justamente Y para salir nuevamente Ya que todos los días Desde el día martes Están saliendo a las 6 puntualmente Hoy están tardando unos minutos nada más Y hacen un recorrido por la zona céntrica El día martes Caminaron desde la Plaza de Armas Por Mariscal López Hasta la avenida Perú Luego fueron hasta Segunda proyectada Giraron, retomaron La avenida Rodríguez de Francia Fueron hasta Chile Y volvieron a la Plaza de Armas Al día siguiente Hicieron casi el mismo itinerario Pero esta vez doblaron En la avenida O mejor dicho la calle Estados Unidos Y luego retomaron Rodríguez de Francia Y al día de ayer Ya un poquito más cerca Ellos fueron hasta Caballero Subieron esa calle Hasta Rodríguez de Francia Nuevamente Tomaron Chile Y volvieron hasta La Plaza de Armas Recién estuvimos Hablando con la Policía Nacional Con relación A qué itinerario Estarían tomando El día de hoy Pero los mismos Dicen que no saben Ya que de última hora Ellos siempre cambian El trayecto Lo que también Dificulta bastante El trabajo De la Policía Nacional Como también De la Policía Municipal De Tránsito Así que ya Nuevamente El aviso A la ciudadanía Que en instantes Nada más El grupo de campesinos Estaría saliendo Nuevamente De la Plaza de Armas Recorriendo El microcentro De Asunción Protestando Y reclamando Sus reivindicaciones Que ya habíamos Enumerado Hace instantes Así que mucha paciencia A todos los conductores Por sobre todas las cosas Que van a estar recorriendo Por la zona Del microcentro De Asunción Es un buen consejo Jorge Porque hay momentos Ayer por ejemplo A qué hora salimos El canal Las 9 y cuarto Y justo estaban bajando Creo que bajaban México Entonces todo lo que vos querías Avanzar Segunda República de Colombia O que calle que sea Te quedabas parado Esperando que pase El grupo grande Y aparte que hoy viernes Que habitualmente La gente viene Hasta Ciudad Capital Hasta el microcentro Con su vehículo Que es complicado El tránsito en viernes Sumado a esto Mucha paciencia Sobre dosis de paciencia Sí señor Jorge Muchas gracias Buen resto de jornada Quiero comer rico